¡Aplausos! 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 Besar los labios quisiera, besar los labios quisiera. En su nada que me alza de rosa Y decir que vivía de rosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera En su nada que me alza de rosa Como el gran gloria de una cruz Y decir que vivía de rosa 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 Pensar tus labios quisiera Pensar tus labios quisiera a la que ella está nervosa y decirle que ella me gusta más yo soy de ti No quiero que nadie te espera, quiero que nadie te sea Como el canto en una rostra Como el canto Que una rostra